Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Jorgen Klopp se refirió al gol de Luis Díaz y a la actuación arbitral en esta oportunidad. El alemán volvió a alojear a Díaz y además advirtió a los rivales que aún no han visto todas las habilidades del 23. Las palabras de Jorgen Klopp fueron No es fácil traer a alguien durante el mercado de invierno, pero la forma en que jugó en Porto es exactamente como queremos que juegue aquí. Por momentos tiene que adaptarse defensivamente, pero puede llevar el balón. Su regate no es malo, dijo Klopp para los medios de comunicación y añadió Todavía no hemos visto sus habilidades completas de remate. Sobre la polémica por la falta del arquero Sánchez sobre Díaz en su gol, el técnico alemán dijo No puedo decir nada, solo lo vi una vez, no lo he vuelto a ver, así que no sé si es una roja. Es un buen ejemplo de los problemas del VAR que todavía tenemos. Todo el mundo me pregunta si fue una roja, eso es porque probablemente lo fue. ¿Por qué no fue una roja? Tenemos una pantalla para decirnos por qué tenemos esas discusiones después de los partidos. En general hay mucho espacio para mejorar refiriéndose al VAR y al arbitraje. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.